Seguimos en A Cambio de Qué, tocando los temas que nos importan. Ahora vamos al ámbito internacional. Estamos siguiendo de cerca y desde el 7 de octubre lo que está ocurriendo en Medio Oriente, lo que está ocurriendo entre Israel y la franja de Gaza, y ahora se ha activado de una manera muy fuerte el frente con el Líbano. Las acciones de un lado y del otro, la verdad que son increíblemente fuertes y vamos a ver cuál es la opinión que tiene respecto de este conflicto que parece, en vez de achicarse, agrandarse, incorporar nuevos actores. ¿Qué nos puede decir al respecto un especialista en temas internacionales? Está con nosotros Diego Vellar, que fue ministro de Relaciones Exteriores de nuestro país. ¿Qué tal, Diego? Muy buenas noches. ¿Cómo le va? Soy Laura Swerdlich. Bienvenido al programa. ¿Qué tal, Laura? Una aclaración. Yo no fui ministro de Relaciones Exteriores, fui embajador en Estados Unidos, en la Unión Europea, en Brasil, en China, pero al menos todavía no he sido ministro. Bueno, a lo mejor, ¿quién le dice lo mío? Fue una profecía, una premonición. Puede ser, ¿por qué no? Sería muy buen ministro, por lo menos. Diego, ¿cuál es su visión respecto del conflicto en Medio Oriente? ¿Cómo ve este momento particular en donde Estados Unidos está mandando más soldados y acercando fuerzas a la región? Bueno, la situación es enormemente dedicada, quizás el momento más difícil que ha tenido Israel en su historia, porque vemos una multiplicidad de frentes al mismo tiempo. Teníamos la guerra en Gaza, pero se abrió hoy ya con todo, al margen de escaramuzas que había hasta ahora, pero ahora ya se abrió con todo el frente norte, es decir, el frente fronterizo con el Líbano y la guerra con Esbolá, pero por otro lado está la franja oriental del Jordán, es decir, Jordania, que es obviamente una situación que también ha crecido en violencia, es un tercer frente. Hay un cuarto frente con los UTIs, que están en Yemen, que producen ataques en forma permanente y son otro grupo terrorista como Hamas o como Esbolá. Ahí tenemos cuatro y tenemos el quinto global con el mundo árabe, que presiona, apoya estos otros cuatro frentes. Por supuesto está en todo esto en el quinto frente, entre comillas, Irán, la figura clave en todo esto. Entonces hay una situación de una complejidad política y militar enorme que se ha extendido a esta multiplicidad de frentes y con una violencia y una duración que no se conocía. Las otras guerras que tuvo que enfrentar desde su independencia de Israel habían sido guerras mucho más cortas. Y está, ya viene, si tomamos el 7 de octubre como plazo inicial, ya lleva un año. Cerca de un año, sí. Exacto. Y se complica todos los días. Aumenta en violencia, aumenta en víctimas, hay todo un aspecto humanitario horroroso, porque esto implica ya decenas de miles de muertos del lado palestino, y esto no se debe dejar de lado de ninguna forma, porque finalmente el pueblo palestino es casi un pueblo rehén de los grupos terroristas que ejercen su representación política al mismo tiempo. Entonces, bueno, hay una cadena de odio, golpe, contragolpe, que se multiplican, y hablar de todavía más de 100 rehenes de destino incierto, desgraciadamente, en este momento, capturados el 7 de octubre del año pasado. Es decir, una situación que acumula, acumula, y estoy seguro que por más que le siga agregando otros elementos, no voy a terminar de enumerarlos en términos de la complicación que esto tiene, otras complicaciones del frente externo, hemos visto las más grandes universidades norteamericanas, por ejemplo, con actos de mitar, rectores involucrados, la situación en Europa, donde hay además una población de origen árabe millonaria instalada en territorio europeo. O sea, esto tiene una sumatoria infinita de complicaciones, que es muy difícil abarcarlas, y todavía no sabemos cuántas complicaciones se van a seguir agregando. ¿Usted cree que esto va a empeorar con el paso de los días, o estas acciones de Israel, de, bueno, estos bombardeos tan tremendos en Líbano, la acción de los vipers y los handis, los golpes que asestó en Gaza, ¿podrían poner un fin a esta situación? ¿O solo enardecen a la misma? No, no, yo creo que nada indica que estemos cerca de la paz. Desgraciadamente, yo creo que vivimos un ingreyendo bélico, ¿no? Y que esto pueda en algún momento quebrar a Erzola o jamás, sin lugar a duda, el fanatismo es una cosa que además multiplica la fuerza, ¿no? Claro. Un fanático tiene más fuerza que un millón de gente sensata o moderada, ¿no? Entonces esto hace que lo que hoy hay es enardecimiento, aumento del odio, en el medio está la gente que se llena de odio, es decir, hoy tanto del lado Israel, todo lo que tenga que ver con Palestina es motivo de odio y de venganza, y viceversa. Entonces, esta espiral es una espiral que desgraciadamente es muy trágica porque no ayuda a cimentar de ninguna forma la paz, y ahora lo único que se oye es el ruido de los cañones, ¿no? Diego... Eso es trágico, sin lugar a duda. ¿Las elecciones en Estados Unidos podrían generar un cambio en este panorama, tanto sea si gana Donald Trump como si lo hace Kamala Harris? No, yo creo que el panorama del año que viene, en todos los frentes, no solamente en Medio Oriente, se van a complicar, porque yo creo que gane uno o gane el otro, cualquiera de los dos puede ganar, la sociedad americana está muy dividida prácticamente por mitades, el que gane sacará un punto, dos puntos más que el otro, entonces efectivamente va a quedar el resabio de esa sociedad muy dividida, y yo creo que no va a haber esa unidad necesaria para que el país más importante del mundo pueda operar con gran autoridad, va a quedar muy debilitado, yo creo que hoy estamos en una crisis de liderazgo muy grande en el mundo, miren lo que pasa en Europa, o sea, el panorama para el año que viene es un panorama de más incertidumbre, no de más luz o de más claridad, y desgraciadamente tampoco de más paz. Desalentador, por cierto. Es desalentador, pero como realismo, no como un dato de pesimismo, todo indica que esa debilidad de la dirigencia universal se traduce en que los focos de tensión que con una dirigencia fuerte en el mundo hubiera tendido a llegar a cese el fuego, o que se pactara al menos treguas para poder negociar, etc., hoy no se ve, esto no se ve tampoco en Ucrania, no, al contrario, cada día es más violento el enfrentamiento entre Rusia y Ucrania, Ucrania tiene una voluntad razonable de poder atacar en este tiro al blanco, porque hoy no es una guerra, es Rusia haciendo tiro al blanco en Ucrania, Ucrania pretende poder utilizar armamento que ha recibido de mediano y largo alcance para atacar a Rusia. Rusia, por otro lado, advierte, si la OTAN, Estados Unidos, la Unión Europea autorizan a que eso ocurra, porque esto está sujeto a autorización de los que provisionan las armas, esto sería declarar prácticamente una guerra generalizada, y la advertencia permanente de Rusia de si es necesario utilizar armamento nuclear. La situación se complica todo el tiempo, es decir, es una espiral de aumento de la violencia, y que no hay los poderes concentrados que puedan decir, bueno, frenemos esta escalada y sentémonos en una mesa a negociar. Hoy no se ve realmente ninguna perspectiva, no hay luz al final del túnel. Esto es triste, pero eso es lo que nos está pasando. ¿Y cómo todo esto nos puede afectar a nosotros en Argentina? ¿El hecho de que el presidente tenga un posicionamiento tan fuerte a favor de Estados Unidos, a favor de Israel, nos coloca en una situación de riesgo? Al margen de lo que es la prensa y el ruido, nosotros estamos muy lejos hoy de los conflictos centrales, somos un país que tiene problemas muy específicos, hoy tanto el mundo como la opinión pública va a juzgar al presente gobierno por suficiencia en bajar la inflación, generar reactivación económica, generar de nuevo empleo, datos de normalización mínima, que para nosotros son máximas. Para la agenda argentina esos elementos son los máximos, tenemos un segundo frente muy poco desarrollado, casi paralizado en este momento, que es la integración con nuestros vecinos, que sería muy importante darle más vuelo, porque efectivamente en la región valemos, somos importantes, somos periféricos para los temas de la agenda mundial, somos centrales para los temas de la agenda local. Cuando hablo de local, hablo del espectro sudamericano, bueno, ahí somos efectivamente importantes, pero no estamos ejerciendo ningún papel en este campo. Entonces, la tendencia además del presidente de tener una agenda propia, diferente a estos temas concretos que tenemos que resolver, ligados a un liderazgo mundial, pero anti-globalización, es una cosa curiosa que quiere ser un líder mundial de un mundo del cual nos alejamos, nos retiramos de la agenda de Naciones Unidas, con apoyo casi unánime de todos nuestros socios, incluyendo como socios a China, a Estados Unidos, a la Unión Europea, a nuestros vecinos. Una contradicción inexplicable. Claro, y nos pronunciamos con el grupo que ha rechazado esa agenda, que está Rusia, Irán, Venezuela, Bielorrusia, Corea del Norte, incomprensible, porque es una contradicción entre la voluntad expresa y el mensaje de integrarnos al mundo, y por otro lado, separarnos de la agenda desarrollada del mundo, que tiene un respaldo muy grande, más allá de que cada uno le interpreta esta agenda del futuro, pacto del futuro. Es una agenda de 56 puntos, muy amplio, que van de derechos humanos, cuidado del medio ambiente, los nuevos desafíos de la inteligencia artificial, a garantizar que haya agua potable, corriente, a cientos de millones de seres humanos que no lo tienen. Quiero decir, es una agenda muy amplia, donde pasa revista los desafíos del siglo XXI, no es más que eso, ¿no? Ahora, el rechazarlo es una señal rara, o sea, no se entiende por qué toda esa temática, que es la temática del siglo XXI, para el cual todas las posiciones están habilitadas, porque los 140 y pico de países que votaron a favor de esta agenda tienen posiciones disímiles, o sea, no es que hay una visión sobre los temas, al contrario, hay varias visiones. Cambio climático, un tema central del siglo XXI, no tiene una sola posición, hay distintas versiones, distintas teorías, distintas propuestas de cómo encararlo. Ahora, lo que no hay ninguna duda es que cambio climático es un tema central del siglo XXI. Claro. Apartarlo de esa agenda es incomprensible. Es algo así, no sé, pero me opongo. Claro, o sea, no hay sentido en que uno niegue el fenómeno. Después, las soluciones, las soluciones son, especialmente en el mundo occidental y democrático, muy diversas. Hay distintas visiones dentro de la propia Argentina, en la región, en Europa, en Estados Unidos, no son temas no polémicos. Ahora, nadie lo niega, ¿no? O sea, hoy, la versión de pensar que esto es una conspiración de la ultraizquierda contra el desarrollo, por ejemplo, que pareciera ser lo que piensa nuestro presidente, yo no lo puedo entender, porque hoy los que más empujan la agenda de cambio climático y de cuidado del medio ambiente son las empresas petroleras, gasíferas, mineras, que destruyeron e hicieron un desastre desde el punto de vista medioambiental. Y hoy tienen que rebobinar y tienen que estarle demostrando a sus accionistas, a sus empleados, a los países donde están instalados, etcétera, que tienen una vocación y una decisión de revertir esa destrucción y toda esa contaminación que se generó, especialmente en la segunda mitad del siglo XX. Pero estos son los temas de la actualidad, ¿no? Claro, claro. Y no se puede permanecer aparte de los mismos. Muchísimas gracias, Diego, por haber estado con nosotros y habernos ayudado a entender este difícil mundo que nos toca en estos momentos. Muchas gracias. Pero siempre, todos los momentos son difíciles y siempre hay solución para los problemas. Así que, mi saludo y a disposición. Muchas gracias, sé muy amable. Adiós. Hasta pronto.